¡Hola! ¡Hey! ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis bien como siempre. Ya lo sabéis. Bueno, recientemente se ha estrenado en Netflix la cuarta temporada de La Casa de Papel y hoy voy a daros mi opinión sobre ella. Básicamente la serie va de una banda de atracadores que no se conocen de antes. Los reúne una persona que se llama El Profesor, que básicamente es el cerebrito del plan. Y lo que van a hacer es atracar la fábrica de moneda y timbre de España, que básicamente es donde se hacen los billetes. Al final el plan les sale bien y cada uno se va con sus billetes a vivir la vida. Esas serían las dos primeras temporadas, pero hay otras dos más. En la tercera temporada vemos como cada uno se ha ido a vivir su vida, pero dos de ellos pues como que se les hace un poco bola eso de estar aislados del mundo y entonces la lían, entonces a uno de ellos lo detienen y lo torturan. Entonces el grupo se reúne para rescatarlo y para rescatarlo lo que van a hacer... Parece que no tiene sentido, pero para rescatarlo lo que van a hacer es robar el Banco de España. Consiguen rescatarlo, pero el tema de robar el Banco de España se les está haciendo un poco bola. Una de las peculiaridades de la serie que la hace reconocible es que los personajes tienen nombre de ciudad y el uniforme rojo, que es un mono, con una careta de Dalí. En plan, muy rollo pues de pendeta. Como ya he dicho, la cuarta temporada ha salido hace muy 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 poquito y yo ya me lo he visto. Como mucha gente, porque otra cosa no, pero tiempo tenemos. ¿Me ha gustado? En términos generales, sí. ¿Era necesaria? Realmente no, igual que la tercera. Cuando salga la quinta me la voy a ver, posiblemente, porque a mí la curiosidad me puede. Pero de verdad no hacía falta más temporadas, con la 1 y la 2 iba bien. ¿Qué pasa? Que estaba dando dinerito entonces, pues estiramos el chicle y al final la serie cada vez es un poquito más mala. Ya lo he dicho, lo tenía que decir, se tenía que decir y se dijo. Sin embargo, como ya he comentado, la serie en términos generales me ha gustado y voy a decir qué es lo que me gusta de la serie en concreto y qué es lo que no me gusta. No voy a centrarme tanto en temporadas, sino que voy a hablar más en una pincelada general de lo que es la serie. Personalmente es una serie que me ha gustado el hecho de que sea española y sin embargo no sea la típica españolada. Y con eso me refiero a la típica comedia que no tiene ni chispa de gracia y que está llena de chistes de cuñado. Igual si se hubiera hecho en un país que da más dinero al cine y a la televisión podría haber salido mejor, pero personalmente creo que no está mal hecha. Y respecto a los actores, pues hay quien lo hace mejor y hay quien lo hace peor, como todo en esta vida. Otra cosa que me ha gustado es la visibilidad que se le da al colectivo LGTB y como ya he dicho, para ser una serie española no se le ridiculiza. Tenemos personajes homosexuales, creo que hay personajes bisexuales y tenemos un personaje transexual. El tema de quién debe interpretar a un personaje transexual lo dejamos para otro día, ¿vale? De momento vamos a dejar que en esta serie se le da visibilidad y se les trata con respeto. Otra cosa que me gusta de la serie es que en ocasiones cuida bastante los detalles. ¿A qué me refiero? Hay ciertos momentos donde hay ciertos simbolismos. O sea, estoy intentando no hacer muchos spoilers. Hay ciertos momentos donde hay simbolismos. A veces estos son más sencillos que el mecanismo de un chupete, que otras veces son así como más profundos y dices tú, aquí hay una cabeza que ha estado pensando. Me gusta. Además, creo que no se les da mal crear tensión y creo que tampoco se les da mal quitar esa tensión. O sea, creo que en general el hecho de llegar a transmitir emociones al espectador lo hacen bien. Igual los actores solos no serían capaces, pero con el conjunto de todo creo que al final lo consiguen. También es verdad que yo soy una persona muy sensible, entonces igual de sentimientos no puedo hablar. En cuanto a la fotografía y todas esas cuestiones más técnicas, pues yo que sé, no está mal hecha. O sea, yo creo que está bien y yo tampoco es que yo sea aquí ninguna experta. Entonces a mí me gusta, ¿sabes? Que a mí me gusta no significa que esté bien ni que le tenga que gustar a todo el mundo, evidentemente. Luego, las cosas que no me gustan. Principalmente hay una cosa. Hay una cosa que no me gusta nada. Y es que es muy repetitiva. Tiene un esquema constante. Y yo entiendo que de eso va la serie, pero chica, pues llega un punto que igual ya tienes que pararla. Sí que es verdad que cada personaje tiene como su historieta y sus conexiones entre ellos y sus relaciones y sus cosas. Y con eso te meten un poco de entretenimiento. Pero lo que es en general los episodios, lo que es en general la trama de la serie, es el constante juego del ratón y el gato. Porque básicamente es policía contra ladrones. En plan, es bastante óptimo. Pero ya se está haciendo un poco pesada. Porque se presenta a un plan imposible, no se puede hacer, el profesor te pone la peor situación que se puede dar y te dice, pues vamos a hacerlo así. Luego llega la realidad. Algunos de los personajes la cagan por un motivo X. Te lo dicen al profesor, el profesor piensa y lo medio endereza todo otra vez. Y volvemos a que pase lo mismo. Pero mientras el profesor piensa y todo eso es cuando pasan las cosas entre los personajes. Ya está. Es que esa es la serie, ¿sí? Constantemente. Por eso yo he dicho que con las dos primeras temporadas era suficiente. Luego otra cosa que no me gusta nada de esta serie, esto no es culpa de la serie. Son los haters. Creo que es una serie que tiene muchos haters. No sé si hay gente que la odia por el mero hecho de ser una serie española. Porque muchas veces los españoles odiamos las series y el cine español. O si es porque es una serie muy mainstream. O no sé, no sé cuál es el motivo, pero me da la sensación de que tiene muchos más haters que otras series. O al menos llegan más a mi tl, a mi twitter. Pero de verdad, si habéis visto la serie y no os gusta, no tenéis por qué estar quejándoos de la gente que está viviendo esa serie. Que está disfrutándola. Simplemente silenciarla y ya está. Porque de verdad, que lo que sea tu razón de vivir sea quejarte de lo que la gente está disfrutando. Y luego otra cosa que tampoco me gusta a veces es el fandom. Como todo el fandom puede ser pesado. Pero es que a veces yo creo que hay gente que la está viendo... No sé. Y que no querría... Como ya he dicho, la serie a veces tiene sus simbolismos. Y a veces la gente se queda con las cuatro frases que son así como más Tumblr. Yo qué sé, intentad pensar sobre la serie. Que reflexionar y pensar viene bien en la vida. O sea, os lo digo como un consejo de amiga de tú a tú de él. Y en términos generales, para las dos partes, tanto los haters como los fans, me gustaría recordaros a los dos que es una serie. Es ficción. Esto quiere decir que van a pasar cosas que dices tú, esto no va a pasar en la vida. Es ficción. Es ficción. Y luego van a haber frases que igual quedan bien dentro del contexto de la serie, pero fuera igual no. Y luego va a haber frases que puedes decir tú, es que estos valores a mí no me gustan. Bueno, pero amiga, amiga, vamos a hablar y a dejar hablado unas ciertas cosas. Sí que es verdad que puede tener valores que choquen con los tuyos. Eso es muy fácil. Creo que es muy difícil que haya algo que tenga totalmente tus valores. Pero bueno, vamos a decir que se presenta un valor malo. Es muy importante saber de qué personaje está viniendo. Y es muy importante tener en cuenta que el personaje en una serie, en una película, en un libro, en un lo que sea, puede crecer, puede desarrollarse y puede deconstruirse igual que todos nosotros. Así que no odiéis la serie por haber visto cuatro fotos en Twitter, por favor. Porque igual si veis el contexto le veis más sentido y no lo veis tan horrible. O sea, de verdad, no odiéis algo si no lo veis. Es que es súper pedante eso. Entonces, conclusiones. La serie está bien. Dicho todo esto, me gustaría saber cuál es vuestra opinión de la serie. Si la habéis visto, si no la habéis visto, si tenéis intención de verla. Si no la veríais ni borrachísimos en vodka y absenta. Y eso es saber vuestra opinión. Por mi parte nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os vaya muy bien la vida. Y muchos besis de Brasil. Si. ¿Qué piensa si me gusta? Es lo que piensa, por si no lo piensa. Oye, es lo que piensa. Ahorita.